...tú recibes, digamos, ¿tienes un lugar establecido para ir? Sí, tengo lugares establecidos, pero, digamos, Héctor... ...vino a hacer una manifestación que cada uno llega, es simple. Ya al disolver colores, al agarrar la acuarela, entonces, ...todo eso, como que, nunca lo había hecho, pero era algo nuevo y me gustaba, pues, ¿no? Hoy en día ya no tengo vergüenza de ir y fastidiar y presentar el proyecto, ...y decirles, mire, ese es mi proyecto y necesito tanto dinero, ¿cuánto es tu apoyo? Yo es tu mire que tener un un murmur guzado analysis hombre y puedes mirar Poder ver tu manera, quizás te preocupa eso... ¿No? ...que es un comentario para mi? A mí sí me gustan las cosas que se hacen con autenticidad y también con esfuerzo.